Nuevamente, presidente de Ferro. Sí, se inicia una nueva etapa. Así que estamos conformes con lo que pasó, lo que ocurrió con las dos comisiones anteriores y bueno, quiero dedicar dos años más. ¿En qué periodo había sido ya presidente? 2012, 13 y algo, parte de 2014. ¿Y cuáles son las prioridades ahora en esta etapa que empieza? Uh, prioridades hay muchas siempre. Hay objetivos para lograr y si Dios quiere podamos lograrlo con esta nueva comisión, pero bueno, una de las cosas más importantes es reorganizar todo el club. Hace falta cambiar un poquito, de alguna manera, el formato. Hacerlo distinto, tratar de mejorar en todo sentido y después para lo que sobra, sí falta hacer ahora, sí. Cuando hablas de reorganizar, por ejemplo, ¿a qué te referís? Y reorganizar quiere decir reorganizar un poco lo que es actividades, que hoy no hay pocas, hay muchas. Mejorar en todo lo que podamos para agilizar lo que es parte social, los socios, digamos, porque por ahí estamos descuidando un poquito eso. Y nada, trabajar para mejorarlo en todo sentido. Hay mucho para hacer siempre, pero siempre pasa. O sea, los dos chicos que estuvieron anterior a mí hicieron las cosas bien a su manera y nosotros vamos por otro cambio más, ¿no? O sea, siempre hay casos para hacer, siempre. Tu mandato anterior se destacó por obras importantes en el club. Sí, bueno, también, qué sé yo, eran otras épocas. Tuvimos mucha suerte, pudimos organizar un par de rifas y eso nos dio aire para terminar lo que era el gimnasio, ¿no? Y bueno, ahora faltarían como objetivo los vestuarios, que quedaban sin hacer. Hicimos una loza de 330 metros y ahí arriba va un gimnasio, que es otro de los dos objetivos que hay. Así que si tenemos suerte y podemos lograrlo en este tiempo, viene. Si no, habrá otro presidente que venga después. Es un club que ha crecido mucho, tanto en disciplinas como en socios. El club es grande, de verdad. Lo que pasa es que hubo que, o sea, tratar de terminarlo, porque había mucha precariedad. Faltaban los baños, como te digo, faltaba el cielo raso, faltaba hacer la loza esa para cubrir la parte de baño, vestuario. Se logró todo eso con un esfuerzo tremendo. Ahora falta terminar esa parte. Si podemos lograrlo nosotros, mejor. Pero es una época media difícil, ¿no? Pero con el acompañamiento de la gente que tengo en esta nueva etapa, calculo que vamos a poder hacer algo. Primero organizarnos bien, que es lo fundamental, y después vemos si podemos llegar a hacer algo, sí. ¿El fútbol es una prioridad? Ferro-fútbol. Ferro es sinónimo de fútbol. Pero bueno, nada, esa parte ya está solucionada, o sea, ya está la subcomisión trabajando, sigue todo igual, como estaba el año pasado. ¿Sigue el entrenador, el equipo? Sí, sigue el entrenador. Veremos los jugadores que van, que vienen, como siempre, como todos los años ocurre en un club grande como Ferro. Y después seguir adelante, sí. En Inferiores se está trabajando muy bien. Sí, Ferro está haciendo lo que es fútbol, hay mucha gente. Pero bueno, las demás actividades también tienen su lugar, y han crecido, como decís vos, mucho, muchísimo. Una de las cosas que queremos organizar es la parte social, a ver, más o menos alrededor de 700 socios. Pero queremos mejorar mucho eso, agilizarlo, para que el socio vaya y pueda pagar de distinta manera, ¿no? Y darle los beneficios que le tienen que dar a una institución. Por ejemplo, el salón, por ejemplo, la pileta, por ejemplo, todo. Lo que pueda brindar el club. Y hoy estamos en condiciones de poderlo hacer, de que se pueda dar al socio algo más. ¿Abrir más las puertas? Bueno, yo soy de la idea de abrir todas las puertas. Para eso es una institución, un club. O sea que las puertas de Ferro están abiertas, y espero que en esta nueva etapa la gente de Ferro confíe otra vez en nosotros, con la gente que va a trabajar, y no tenga ninguna duda de que lo vamos a llevar adelante.